Los activos familia real británica en la primavera de este mismo año. En un comunicado oficial, el Palacio de Buckingham informó que Harry y Meghan no podrán representar oficialmente a la reina Isabel. Tampoco usarán sus títulos nobiliarios y ya no recibirán fondos públicos. La pareja continuará manteniendo sus patrocinios y asociaciones privadas y seguirán siendo los duques de su sex. Harry seguirá siendo príncipe y el sexto en la línea de sucesión al trono británico.